¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que os va a emocionar bastante. Ayer tuve un vídeo bastante intenso que le estáis dando al botón de like, que estáis apoyando y sobre todo me estáis siguiendo en el canal secundario oficial, que eso es algo increíble. Pero hoy vamos a comentar del evento de fin de año de Dragon Ball Xenoverse 2 que va a pasar aquí en Conton City. Es el momento para conseguir habilidades, objetos que antes, anteriormente no habéis podido conseguir. Os voy a poner en situación rápidamente, ¿vale? Porque tenéis el tablón de noticias que 6 años después funciona, ¿vale? 6 años después funciona. Se añadirán objetos de la tienda de maneras TP, definitivos, superalmas, diseños, desafío de breakers ya disponible. Esto os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Hasta el 31 se van a añadir almas, se van a añadir diseños, se van a añadir regalos y cosas bastante importantes. Luego, ¿vale? Vamos a tener los desafíos de breakers. Los desafíos de breakers están desde el 19 del 12 hasta el 1 del 1. Es decir, que yo, ¿vale? No he jugado todavía ninguna partida oficial al de breakers. Tengo que subirla aquí al canal, pero es que me ha dado mucha pereza subir una partida del Dragon Ball de breakers. Pero bueno, eso ya es otra cosa, otra historia que ya os comentaré más adelante, ¿vale? Aquí os pueden dar recompensas, ¿vale? Como puede ser la mochila que teníais de Cell y todo eso. Luego tenemos el combate contra Jefe, Super Baby 2, que este es el que hemos hecho. Bueno, el que está activo, que se va a acabar hoy. Y a partir de aquí vamos a tener campaña de mejora de año nuevo, ¿vale? Que nos van a dar medias TP por 2 y nos van a dar también campaña de recompensas otra vez de Dragon Ball de breakers. Pero aquí hay cosas que no nos dicen, ¿vale? Hay cosas que no nos dicen y que nosotros vamos a comentar aquí en el canal, ¿vale? Como por ejemplo, que el día... Esto es importante. El día 4 de enero, miércoles 4 de enero a las 8 hasta el 10 de enero, va a empezar una nueva raid gratuita en la cual nos vamos a enfrentar a Topo, Dios de la Destrucción. Puede que este vídeo sí que lo grabe. Contra Topo, Dios de la Destrucción, puede que este vídeo sí que lo grabe. Además nos van a dar un logro-desafío, ¿vale? Y es bastante interesante. Y luego, el 11 de enero, vamos a tener contra Piguhan otra raid, otro evento que tampoco nos dicen que vaya a acontecer en el tablón de las noticias. Pero ya os lo comento aquí, ¿vale? Ya os lo comento aquí de antemano, os lo anticipo, que vamos a tener cositas a partir de enero en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Cositas que en el juego no aparecen y que, pues ahora mismo, estamos dando la noticia. No me voy a alargar mucho más en el vídeo, porque quiero subiros un vídeo de Dragon Ball Legends que os va a gustar bastante, ¿vale? No sé si lo estaréis viendo después o antes y os va a gustar bastante, que trata sobre las nuevas noticias del Dragon Ball Legends. Así que, ¿qué os parece si me despido? Y bueno, ya sabéis, el 4 de enero vais a tener la raid de Topo, Dios de la Destrucción. Puede que sí que la haga y la grabe. Os voy a subir un vídeo de fin de año que creo que os va a gustar bastante. Así que nada, si me queréis ver jugar más activo, ya sabéis que estoy en el canal secundario oficial que está en la descripción. Por cierto, hemos abierto las suscripciones. Os podéis hacer miembro del canal tanto en aquel como en este. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al botón de like y nos vemos con más contenido hoy de Dragon Ball. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!